Nos fuimos a Santa Ana que también el fin de semana festejó propiamente el día y además festejaron al Piojo Herrera, entérese por qué. Los residentes de la ciudad de Santa Ana, California, disfrutaron de un día de fiesta y tradición con un gran festival de música y diversión, celebraron el 5 de mayo, fecha en que se celebra la Batalla de Puebla. En dicha celebración se proclamó el Día de Miguel Herrera. Miguel, de parte de todos aquí, esta proclamación nombrándote tu día aquí en Santa Ana. Con mucho cariño, agradecer a todos nosotros. Ante tal acontecimiento, el director técnico de la selección de fútbol mexicana dijo... La verdad que es algo sensacional, la verdad que la gente se ha portado extraordinario, la gente de la ciudad, la gente del consulado mexicano, los concejales de aquí, el mayor, la verdad que todos sensacionales y por supuesto toda nuestra gente, todos los mexicanos que están aquí, estamos muy contentos de ver, de que me hayan invitado. Quien también se unió a la celebración con su talento y voz fue Rogelio Martínez. Emocionado antes que nada de poder subir al escenario, poder enfrentarme a ese público de aquí de Santa Ana que me han abierto las puertas por muchos años, ¿no? Y subirme a cantarle a esta gente que la verdad pues ha sido parte de mi carrera, parte de lo que yo he hecho, pues me emociona mucho poder subir arriba y celebrar y gritar y que viva México. Para En Vivo, Carlos García. Ahí estaba el RM con todo cantando, qué buena onda, ¿no? Felicidades al Piojito, me da mucho gusto por él. ¿De qué equipo era el director técnico de él? De la América, ¿verdad? O sea, no lo ha pasado, no importa. No me acuerdo. ¡Gracias!